Y de nuevo para ti, los Stars Cumbia Y esto es, la electrocumbia, bu, 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 cumbia güey Y llora guitarra, llora Vivo en esta historia, del chico que la amaba más que a su vida Le daba el corazón, la llevabas el sol, era mala Ella era muy bella, un ángel que al mirarte te chuzaba Pero en su interior, vivía solo interés, era mala Un ángel malvado me ha engañado Y vivo el sufrimiento de estar a su lado Y solo soy culpable de este amor Solo yo ¡Barbara! Ella era muy bella Un ángel que al mirarte te chuzaba Pero en su interior, vivía solo interés, era mala Un ángel malvado me ha engañado Y vivo el sufrimiento de estar a su lado Yo solo soy culpable de estar a su lado Y solo soy culpable de este amor Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo Soy culpable de estar a su lado Que sea culpable de estar a su lado Saberó Gracias por ver el video.